¿Qué es el merengue típico? Desde una conciencia de lo que ha significado ha sido él. Muy buenos días y yo me siento muy honrada de que haya aceptado esta invitación. Buen día, Edith, buen día, amigos televidentes. La honra, pero mucha honra, es mía. Bueno, debo decirle, ustedes saben que además de todo eso, es un hombre de mucho carisma y que ha trabajado en muchos frentes. Es escritor, 14 libros tiene ya, 14 libros en diferente materia que pueden ustedes procurar. Político, dominicano, político de izquierda. De lo de la izquierda de verdad que se quedó ahí militando durante toda su vida. Y se quedará ahí mientras respire. 38 años, mientras respire. Mientras respire. Miembro fundador del Partido Comunista del Trabajo, fue secretario general del Movimiento Popular Dominicano del MPD. También fue miembro del 14 de junio, que es digamos que una organización que este país mira con respeto y con añoranza de lo que pudo ser y quizás no fue. Bueno, y debo decir que el trabajo político suyo, por supuesto, incluso le llevó a la cárcel. ¿Me llevaron? Le llevaron, sí, le llevaron a la cárcel. Varias veces. Sí, han pasado todos estos años y yo quisiera como comenzar por ahí. A veces la gente que ha estado detenida, que ha visto cómo ha pasado el tiempo y ve el país que tenemos ahora, con la gente diciendo todavía, no a la impunidad. Uno se pregunta si ha valido la pena todo ese recorrido y toda esa sangre derramada. Muchos de los compañeros suyos del 14 de junio, incluyendo su máximo líder, fueron asesinados. Así es. Y aquí fue, se hizo borrón y cuenta nueva. Y usted me cuenta de eso, cómo ha sido para usted y cómo ha sido para su vida. Muy duro, muy duro. Especialmente el ser testigo presencial de la descomposición moral que está batiendo la sociedad dominicana, que pienso que es el peor síntoma de la decadencia en que vivimos. Porque la ética, la moral, la seriedad, los valores, eso ha venido echándose al zafacón de los desperdicios. Y entonces usted se encuentra con gente incluso que se postula como orientador del país, que dice una cosa sabiendo que no la va a cumplir, hace promesas incumplibles, miente olímpicamente ante la sociedad, es culpable de un hecho, de un delito, del orden que sea y por grave que sea, y va y se lava la cara y vuelve y se presenta ante el público. ¿Cómo que se recicla? Yo no me explico con qué frialdad se manejan y cómo una parte de la población lo acepta. Aquí hubo un diputado al que se le acusó de un tráfico de personas con indicios muy comprometedores y luego se postuló y ganó abrumadoramente en su pueblo. Aquí hay políticos que se sabe que utilizan el dinero del pueblo, de nosotros, para usarlo clientelarmente, para hacer proselitismo, para comprar adhesiones, para comprar simpatías, para comprar votos, y entonces eso gana abrumadoramente. Estamos hablando, por ejemplo, del clientelismo político y de la cultura política que hay en este país. Así es. ¿Qué usted cree que falta para que eso cambie? Un cambio muy profundo, un cambio a fondo. Pienso que ese cambio hay que buscarlo. Y tiene que empezar con un cambio político a nivel nacional. Pienso que en las circunstancias que estamos viviendo, en las proximidades de un proceso electoral, se abre la oportunidad, la posibilidad de eso. Por eso, viendo la situación del partidismo político en la República Dominicana, yo creo que se hace bien en presionar desde la sociedad, presionar no solo para que ese liderazgo de los partidos se unifique, sino para que ese liderazgo se comprometa solemnemente y bajo la mirada del mundo a comenzar una transición hacia otra cosa, positivamente distinta a lo que estamos viviendo. Usted, porque bueno, cuando dicen que el pueblo vota de esa manera, y esta semana vimos el episodio en el Congreso Nacional con dos diputados, entonces la gente sabe quién es cada quien, sin embargo vota, pero es como un círculo vicioso, y al pueblo como que no se le puede pedir una responsabilidad, sobre todo si ha estado carente de educación, de acceso a bienes básicos, y venden por un picapollo el voto que puede cambiar su vida. El mal ejemplo viene de arriba. Exacto. Entonces, necesariamente pasa, al parecer, por un cambio en quienes dirigen, en quienes son dirigentes de esta sociedad. ¿Usted que viene de una, digamos, de, usted nace y crece y se compromete hasta el punto de arriesgar su libertad y su vida, estuvo también en juego, entre un grupo de jóvenes que en este país pensaba de otro modo y que estaba comprometido y fueron diezmados? Así es. ¿Qué pasó que no fue posible de algún modo cristalizar con los que sobrevivieron desde entonces, con la misma izquierda dominicana que uno ha notado a lo largo de todos los procesos electorales, profundamente rezagada? Sí. El movimiento de izquierda dominicano, especialmente en sus inicios, a ese movimiento no podía pedírsele más de lo que dio. Aquí ya habíamos vivido 31 años de dictadura, una sola universidad, un solo partido, obligatorio. Porque se decía que su adhesión al partido, su inscripción era espontánea, pero había una exigencia de la patrulla que salían a recoger campos y ciudades de los tres golpes, que eran la cédula personal de identidad, el carné de la concreción militar y el carné del partido dominicano, que así se llamaba el de Trujillo. Si usted no tenía la palmita, eso era un delito. ¿Quién sabe si más grave que no tener los otros dos? Entonces, una sociedad en el ocurrantismo, aquí no podía entrar ninguna publicación desde el exterior, que no tuviera que pasar por el sedazo casi impenetrable de la censura oficial. Sacar un pasaporte era un asunto de Estado aquí. Aquí ni siquiera la experiencia, la historia que se enseñaba en las escuelas, era una historia manejada por gente con mucha capacidad, pero muy envilecida, para presentar a Trujillo como un predestinado. Entonces, no había experiencia política, no había capacidad de análisis, no había concepto de lo que era un Estado, porque era una tiranía que duró 31 años. Entonces, cuando esa izquierda sale a la luz pública después de años de ocurrantismo y de terror, no tiene nada que heredar. Y es una juventud bien inspirada, con muy buenos ideales, pero sin experiencia, sin capacidad para dirigir el proceso que estaba en marcha. Entonces, había una influencia hacia el guerrillerismo. Sí, mirando Cuba. Hacia la lucha armada, sí. Cuba que jugó y ha jugado un papel que todavía no se ha ponderado en todo cuanto vale, pero que ejerció una influencia y no fue culpa de Cuba. Demasiado poderosa. Y convocaba, convidaba a que la juventud revolucionaria de América intentara imitar la experiencia cubana. Y entonces, el imperialismo norteamericano que había aprendido la lección dijo no. Dijo no. Y tomó eso en su mano. Y a Manolo Tavares, que fue el que encabezó el comandante en jefe del comandante supremo del movimiento guerrillero constitucionalista en 1963, la decisión de matarlo se tomó desde los altos poderes de la nación, incluyendo el hegemónico de todo, que era el poder de los norteamericanos. O sea, fue una decisión tomada así. Y desde entonces, esa represión durante mucho tiempo le hizo demasiado baja al movimiento de izquierda. Los líderes más brillantes, las cabezas más brillantes fueron cercenadas por la cuchilla del terrorismo. Y entonces, después que pasa esa época de ablandamiento, de exterminio con el terror, a quienes sobrevivimos, entonces se nos viene a tratar con otro método que es la penetración cultural, el inducir la juventud al vicio, a la depravación, al abandono de sus mejores tradiciones morales, históricas, culturales, y a la adopción y a la adopción de modalidades, hábitos y culturas extranjeras que no tienen, pero lo peor de la cultura extranjera, no lo bueno, no tiene nada que ver con nuestra herencia cultural, con nuestro ser nacional, con nuestra dominicanidad y entonces eso ha ido penetrando también a algunos sectores de la juventud. Yo quiero decir que esta entrevista tiene su historia, cuando salió el caso de Matos Berrido, recientemente, un amigo historiador me mandó un escrito y me dijo, mira, alguien escribió sobre Matos Berrido desde hace ya mucho tiempo y era usted. Así fue como yo conseguí su número y le llamé para que habláramos del rol de Matos Berrido en la dictadura trujillista porque ya venía desde entonces. Lo más conocido ahora que hay gente que todavía lo indoraba era el asesinato de su esposa, pero él tuvo un rol en la guardia universitaria. ¿Quién era él en la dictadura trujillista? ¿De qué se trataba la guardia universitaria? Guardia universitaria generalísimo Trujillo se llamaba. Esa era una especie de fuerza de choque. Yo digo que era una falange nazi, una copia de la juventud hitleriana, o de la legión azul de Franco en España adaptada a la realidad dominicana. El presidente de ese de ese cuerpo de opresión de vigilancia de represión de calizaje era el señor Leonardo Matos Berrido que entonces era un joven universitario y si uno revisa la prensa de esa época se dará cuenta con la histeria con la que él y sus asociados clamaban porque le dieran armas para salir a pelear a defender ¿qué año estamos hablando? 59, 60 esos años ya de la era en los días del fin como se titula uno de mis libros. Entonces él le quería y estaba documentado en la prensa por ese sentido. sí, naturalmente sí, porque incluso en una revista me parece que en los tiempos de la Feria de la Paz del 55 o algo así. Y eso para los jóvenes por ejemplo que tenían pensamientos distintos que creían en un país democrático tener una guardia universitaria en su misma universidad ¿qué podía implicar? Eso hay que explicarlo lo que era la tiranía de Trujillo a ver si aunque usted no estuviera de acuerdo tenía que sumarse obligatoriamente a decir discurso a formar parte de esa legión a alabar a Trujillo porque era tan difícil eso era una una opresión tan terrible tan casi impenetrable ¿y qué rango ese rol de ser dirigir la guardia universitaria en el caso de Matos Berrido ¿implicaba algún grado militar? No porque era un cuerpo civil civil hasta donde yo conozco ¿era un cuerpo civil? Sí pero un cuerpo civil con actitud bélica y con actitud de soplonería y de caliezaje porque eso era una ese era uno de los puntos más vigilados en tiempos de la tiranía de Trujillo ¿en el entorno intelectual? La universidad era así la intelectualidad pero especialmente la juventud universitaria que era poco numerosa en ese tiempo yo digo que los dos focos de atención más candentes cuando Trujillo eran la juventud universitaria y las fuerzas armadas pero bueno la gente no se imaginaba la opresión que sufrían los propios militares por eso son tan dignos de veneración los militares que se rebelaron contra Trujillo pero bueno muerto Trujillo y desaparecida incluso la guardia universitaria este hombre comete un crimen que es contra su esposa pero sin embargo se queda impune no solo eso sino que nadie le exige cuenta nadie le y se recicla el Trujillismo con Balaguer después de la guerra de abril y el que da arriba ostentando cargos importantísimos incluyendo la Secretaría de Estado de Educación embajadora en Roma y en la Santa Sede es tan grande que le concede el beneplácito si en el Vaticano como dicen sería impensable en este tiempo que algo así pase así es usted siente que las cosas están cambiando con lo que ha pasado ahora por ejemplo que le iban a llevar para honrarle en la liga hay señales de cambio muy positivas por eso yo no me rindo porque a veces uno ve el panorama negro y pierde las perspectivas resulta ser que a veces cuando más difícil es la situación el triunfo está más cerca y el cambio está más cerca quien creía que cuando mataron a Sánchez que lo cogen herido como a Camaño los españoles y Santana y que parecía todo perdido porque fue el hombre que hizo la bandera nacional el 27 de febrero poco tiempo después dos años después los españoles iban a tener la tierra dominicana ardiendo bajo sus pies y lo íbamos a sacar de aquí a tiro limpio cuando Trujillo mató la Mirabal que aplastó el complot de velado del 60 que aplastó las expediciones de junio del 59 cualquiera pensaba que estaba fracasando que todo estaba perdido y fíjese poco después ese señor que parecía todopoderoso terminaba en el baúl de un garro cosido a tiro entonces la historia es así uno puede rendirse porque esté pasando por un mal momento aunque ese momento haya logrado más de 50 años usted cree ¿qué piensa usted del reciclaje del trujillismo hasta tal punto de que uno de sus nietos coge el nombre que no es el primero suyo y el apellido que no lo lleva porque Ramfis Trujillo era Ramfis el tío este que su primer nombre sus primeros dos nombres no es Ramfis su primer apellido es Domínguez sin embargo la prensa dominicana y yo veía que lo escribió en un tuit recientemente un periodista lo estaba destacando el señor Manuel Quirós decía que la prensa lo hace como de manera ingenua me gustaría que en un minuto si usted me diga su opinión sobre ese proceso bueno a Hitler se le llamaba el loco en Alemania y mire todo lo que hizo cuando Trujillo se lanzó a la búsqueda del poder desde antes 1930 la consigna de sus opositores fue no puede ser y fue yo no creo que puede pasar una cosa así en el país pero tampoco podemos dormirnos con esos intentos de resurrección de una época tan terrible y de un personaje tan funesto que él lo toma entonces como bandera por eso es lo grande porque si él dijera yo vengo a hacer otra cosa pero bueno eso me decía alguien es una marca política usted cree que esto puede implicar un riesgo realmente el problema fue que aquí la impunidad cubrió el trujillismo cuando fue descabezada la tiranía vino un bocrón y cuenta nueva y las raíces del trujillismo no solo físicas sino también culturales su estilo del ejercicio del poder presidencialista que todavía hoy perdura cuando un presidente tiene todas las instituciones en los bolsillos entonces esa cultura está ahí y uno no puede descartar nada al fin y al cabo es mejor mantenerse alerta usted sabe que me siento insatisfecha con esta entrevista porque quisiera seguir hablando así que yo espero si no de verdad yo espero que esta sea la primera y que usted se anime además es bueno para la gente para la gente tú te habías tardado mucho en invitarme es verdad es que yo pensaba este señor yo tengo que entrevistarlo y siempre pero no sé por qué yo te amigo muchísimo muchas gracias y saludos a su esposa los esperamos por allá si yo estuve en su casa y tuvimos una entrevista frustrada entonces hoy la estamos cumpliendo aquí muchísimas gracias y sobre todo por su paciencia que la ha tenido no me importa después vamos a hablar del merengue exacto vamos a traer un conjunto típico vamos a hablar del merengue así mismo Rafael Jesús Mejía un hombre de sangre liviana gracias básicamente te quiero gracias por estar muy agradecida esta entrevista y por supuesto de toda la jornada de esta semana gracias a ustedes nos encontramos de nuevo aquí el lunes y por supuesto esta tarde a las 12 yo estoy en el jarabe chau chau Gracias por ver el video.